en esta ocasión nos encontramos en una camioneta voyager modelo 1998 les comento el problema que está presentando es que no le funcionan los testigos y no le funciona la aguja de la temperatura y la aguja de la gasolina quizás tú teniendo ese pequeño problema quizás estés pensando que el problema lo tienes en el tablero pero antes de que pienses que el problema lo tienes en el tablero puedes primero cerciorarte si el fusible se encuentra en buenas condiciones entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar el problema que está presentando y posteriormente les muestro en donde se ubica ese fusible que ese fusible es de 20 amperes entonces ahorita les muestro bueno ahora les muestro el problema vamos a abrir switch y como pueden observar no marca la la aguja de la gasolina ni la de temperatura por el cual el carro ya se agarró ya lo utilizamos ahorita y tendría que marcar de mínimo la aguja a la mitad y pues los testigos no funcionan entonces lo les muestro que no no prende la de la gasolina ni ni la de temperatura entonces ahorita les muestro en donde posiblemente tendremos ese pequeño problema les digo los testigos tampoco no funcionan entonces nos vamos a ir a la parte de abajo para mostrarles en donde está ese posible y checar si el fusible está en buenas condiciones o es necesario reemplazarlo bueno aquí estamos en la parte de abajo en donde les digo que tenemos un fusible el cual muchas veces se llega a volar y el cual llega a fallar en el tablero entonces el fusible lo tenemos que es éste y es de 20 amperes entonces lo vamos a quitar al poquito ahorita pero ahorita lo vamos a checar bueno aquí en apariencia pues yo lo veo y como pueden apreciar pues si está volado se alcanza a notar en la parte de en medio entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar bueno aquí ya fui por el fusible como les comento es de 20 amperes es de 20 amperes aquí tengo un fusible de 20 amperes y lo vamos a colocar nuevamente entonces aquí tiene aquí les indica de cuánto debe de ser lo vamos a colocar lo voy a poner al llegue para que cuando abra yo el switch les muestre y yo lo voy a quitar y lo voy a poner para que vean el pequeño problema que que ahí es el que estaba presentando este fusible entonces nos vamos a la parte de arriba acá ya estamos en la parte de arriba ahora vamos a abrir el switch y como pueden observar ya está marcando la aguja de gasolina y la de temperatura entonces les vuelvo a mostrar lo voy a tratar de sacar ese fusible para que se den cuenta que es ese y como pueden apreciar ya están funcionando los testigos no sé si se alcancen a ver ya están funcionando los testigos no se alcanza a notar voy a cerrar nuevamente el switch lo voy a volver a abrir nuevamente y como pueden ver ya funcionan las agujas y se alcanza a ver ahí los los testigos ya están funcionando también lo vuelvo a abrir y ahí están funcionando entonces ahorita que está marcando ahí la aguja de temperatura y de la gasolina y los testigos voy a quitar el fusible para que se den cuenta que ese es el que estaba ocasionando el pequeño problema entonces a ver ahorita a ver aquel 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno a ver ahí lo voy a zafar y como pueden ver ya se apagaron lo voy a meter nuevamente y ya está ya están funcionando y como pueden darse cuenta pues el tablero está en buenas condiciones lo único que se había dañado era el fusible bueno amigos esperemos les sirva de algo este video nos vemos en los próximos videos muchas gracias